Imaginá que tenés una idea brillante, te fijás en el mundo y no existe, pero se la tenés que vender al mayor fabricante de escuetes del mundo, Mattel, los dueños de Barbie, He-Man... No hay ninguna chance que Mattel Internacional, una empresa que cotiza en bolsa, decidan abrir un primer Barbie Store en Argentina. Ni lo intentes, fue el planteo. Y vos, vivís en Argentina, no tenés nada de experiencia en el rubro que le querés presentar y además no tenés dinero para invertir. Queríamos 400, 500 mil de la inversión, ni a palo la tenía. ¿Cuántas chances creés que podés tener para que Mattel confíe en vos? Me pregunta, bueno, me encanta la idea, contame qué experiencia tenés en el mundo de retail, o sea, cuántas tiendas tenés abiertas. Y yo ahí dije, wow, se acabó. Hoy vas a conocer la increíble historia de Tito Loazó, un emprendedor argentino que tuvo esta idea de crear el primer Barbie Store del mundo. Y después de muchas idas y vueltas, negociaciones, lo logró. Y después había 490 páginas de todas las razones por las que nos iban a sacar el Barbie Store. Si esto lo manda un abogado, no lo firmamos. Y sobre todo logró que esta idea se convierta en un suceso. No solamente le tenía que decir que se tenían que ir de sus empresas en las que estaban cobrando plata, sino que tenía que poner plata para entrar al proyecto. Esto es Ventas Imposibles. Rendirse no es una opción. Muchas Barbies estaban contaminadas y podían transferirse a los chicos. Esto imagínate, yo estaba abriendo un Barbie Store y Mattel decía que podía matar a las nenas con Barbie. Yo decía, ¿dónde están mis 500 mil dólares? Me van a matar todos. Hay que saber cuándo entrar a los negocios y hay que saber cuándo salir de los negocios. Porque si vos salís tarde, el tren te arrolló. Descubrí historias increíbles de empresarios, empresarias y líderes que enfrentaron todos los obstáculos y lograron vender lo que parecía imposible. Gonzalo Talora, uno de los referentes en América Latina de storytelling aplicado a Ventas y Pitch, te acompañará a conocer estrategias audaces, técnicas ingeniosas y hasta acciones disparatadas para conseguir que tus sueños e ideas se conviertan en realidad. No importa cuán difícil parezca, a partir de ahora, rendirse no es una opción. Esto es Ventas Imposibles. Bueno, querido Tito, muchas gracias. La verdad tenés una historia fabulosa, ahora la vas a contar. Y a ustedes les digo que antes pueden suscribirse al newsletter, acá arriba en YouTube, abajo en los comentarios, para conocer más historias increíbles como la de Tito y otras tantas. Bueno, hoy vos sos un empresario, tenés un restaurante, tenés una agencia de publicidad. Pero en el 2006 también tenías una agencia de publicidad y tenías ahí una idea fabulosa, que era la famosa Barbie Store. Pero contame cómo nació la idea y todas las aventuras que te llevaron hasta finalmente lograr concretarla, que fue, bueno, una gran aventura. Bueno, en el año 2006, la gente de Mattel, Mattel Argentina, nosotros lo teníamos de cliente en nuestra agencia. Nosotros básicamente nos concentramos en hacer promociones más que publicidad. En nuestra agencia se llamaba Promorred. Digo, se llamaba, porque no la tengo más, pero sigue existiendo. La agencia la vendí. Y Mattel nos convoca para hacer una acción en vacaciones de invierno en el local actual de Etiqueta Negra en Unicenter, que en ese momento estaba desocupado. Y nos dice, mirá, acá queremos hacer algo que se llama la casa de Barbie. Durante los 15 días de vacaciones de invierno van a venir las chicas y nos vamos a recrear en tamaño real una casa de Barbie. El living, el comedor, la cocina. Pero como si fuera una persona de carne y hueso que vive acá adentro. Entonces las chicas van a venir, van a sacarse fotos, etc. Y bueno, lo hicimos. No había mucho presupuesto para hacerlo. Lo hicimos un poco a pulmón, te diría, y un poco con bastante creatividad. Y lo más sorprendente fue lo que empezó a suceder con el día que abrimos. Lo primero sorprendente es que la gente hacía cola para entrar. Yo decía, guau, hacer cola para venir a ver esto. Y cola de hora, hora y media, ¿no? Y te diría que lo segundo sorprendente que me empezó a pasar estando ahí adentro y habiendo vivido los 15 días ahí, es la increíble conexión que existía entre las chicas y Barbie, que era obvia, pero entre las madres y Barbie, que no era tan obvia. ¿Por qué? Porque cualquier licencia infantil en la historia, te diría, de la historia de las licencias infantiles, no trascendieron generaciones. O sea, lo que vos jugaste cuando eras chico, lo que vos veías cuando eras chico, tus hijos después no jugaban ni veían. Sin embargo, en el caso de Barbie sí se daba esa dualidad, ¿no? De que a las chiquitas les gustaba Barbie, miraban Barbie, jugaban con Barbie. Y sus madres, que en ese momento tendrían 35, 37, 38 años, también habían jugado con Barbie, también habían vivido con Barbie, ¿no? Y eso era algo que era como extraordinario, te diría. Y estando ahí yo veía como ese mix de madre e hija pasándola bien juntas, que no se veía en otro lado, en otra cosa, que las dos estuvieran gozando del momento, ¿no? Y dije, acá hay algo. Dije, acá hay algo y hay que plantear algo. Y yo venía de Estados Unidos, hacía muy poquito, y había un concepto allá que se llamaba American Girl, que era un concepto de Mattel, que es un concepto de muñecas. Son todas unas muñecas, como tipo bebés, no tipo Barbie, donde vos vas a un lugar que estaba en la quinta avenida, en una esquina muy grande de cuatro pisos, y vos ibas y llevás a tu muñeca y tenías un lugar para tomar el té con la muñeca, y tenías un lugar donde le peinaban la muñeca. Y era toda la muñeca, era la estrella. Yo dije, ¿por qué no hacer lo mismo pensando en las chicas, que las chicas sean las estrellas, ¿no? Y hacerlo en un mundo de Barbie. Y así fue que surgió la idea de hacer el primer Barbie Store del mundo. O sea, ese fue, te diría, el insight. Todo ese evento que tuvimos ahí en vacaciones de invierno. Y luego, ¿cuál fue el próximo paso? Está bien, se te ocurrió la idea genial de que acá no hay nada en el mundo, o nada con Barbie, vamos adelante. Ahora, ¿cuál fue el próximo paso? Bueno, el próximo paso fue, lo primero obvio, era plantearle a la gente de Mattel, Argentina, che, mirá, tengo esta idea, se me ocurrió esto, ¿qué pensás? Y es lo que hice. Bueno, era mi cliente, entonces fui con un PowerPoint que había armado de 4 o 5 slides, de cómo me imaginaba el concepto, lo llevé al equipo de Mattel, Argentina, y obviamente les gustó la idea, pero me dijeron, está chiflado, olvídate, no hay ninguna chance que Mattel Internacional, una empresa que cotiza en bolsa, que está en Estados Unidos, que Argentina es el país número 100 del mundo para ellos en ventas, decidan abrir un primer Barbie Store en Argentina. O sea, no hay chance, me dicen, no hay chance, ni lo intentes, fue el planteo. Uno dice, bueno, tenías el contacto de Mattel, bueno, listo, fenómeno, lo cierro. Pero a veces el tenerla tan fácil también es lo peor. No, es que yo siempre digo que adentro de una compañía, es como un mundo una compañía, ¿no? El hecho de que vos tengas el contacto indicado, el contacto no significa que sea el contacto indicado. Y en primer lugar, porque Argentina no tomaba ninguna decisión de nada, era casi una filial, y de nuevo, te digo, era la filial, me animaría a decirte 40 o 50 del mundo, en ventas. O sea, ni siquiera era top 5. Entonces, no es que Mattel levantaba la mano en Argentina y en Estados Unidos todos empezaban a correr. Eso no iba a pasar. Pero bueno, en el año 2006... Antes de eso, porque cuando vos te sentás con una persona que tiene un poder decisor interno, en ese caso, tu venta era que lo suban a Mattel Internacional. No que te compren, imposible. Entonces, tal vez lo que le pudo haber pasado a ese hombre, es que sintió que él no terminaba ganando nada. Bueno, eso es absolutamente cierto. Y de hecho, yo siempre digo que en las grandes corporaciones son muy difíciles los grandes cambios. O sea, cuando vos vas a proponer algo que es como muy disruptivo, la persona que lo toma dice, ¿por qué yo me voy a arriesgar a hacer esto? Tengo más para perder que para ganar, ¿no? O sea, si esto sale mal, mi cabeza vuela. Si esto sale bien, voy a seguir donde estoy. Porque otro se va a tomar el crédito. Entonces, es una realidad de todas las grandes compañías con las que yo convivía. Porque vos pensás que yo venía con un poquito de escuela de grande compañía, porque en mi agencia yo trabajaba con todos clientes grandes. PepsiCo, Unilever. Entonces, ya la lógica de las compañías la tengo más o menos. La tenía en ese momento bastante calada, ¿no? De cómo venía el tema. Y de que en realidad, yo pensé que cuando haces una promoción, tenés todo para perder y muy poco para ganar. Entonces, cuando una persona, una empresa se arriesga de decir, che, hagamos la promoción y juguemos nada, ya es un tema que el tipo está apostando. Entonces, acá, el que tomara el tema era alguien que tenía que apostar. Y yo sabía que iba a ser difícil que Matel de Argentina lo aceptara, pero te diría que por una cuestión de, si querés, de código, llamémoslo, no sé si es la palabra correcta, porque suena más mafioso quizás, mi camino era ir a Matel de Argentina primero. O sea, yo tenía que, por lo menos, cumplir ese paso y planteáselo y recibir el no. Y el no fue un no, no fue un no. Esto no me gusta. No, no, no lo vamos a plantear porque nos van a decir que no. Vos pensás que hoy, si lo hubieras presentado desde otro lugar, desde, pensando más, en la persona que está ahí sentada, no Matel de Argentina, tal vez lo hubieras persuadido o convencido que te apoye. Yo quizás, en ese momento, esperaba el no de Matel de Argentina porque el no me habilitaba a ir directamente yo. Ah, ok. Entonces, en algún punto, yo quería como saltar esa barrera de tener un intermediario en toda la comunicación. Fue una venta exitosa, entonces, fuiste a buscar el no. Sí, fui a buscar un no, fui a buscar un no, pero tampoco tenía un plan B en ese momento porque, yo siempre digo, hacía muy poquito había salido a LinkedIn y yo me la tenía que jugar a que iba a encontrar a alguien de Matel porque no tenía forma de llegar, no había que levantar el teléfono a California para que me atiendan allá, no iba a suceder. Necesitaba jugarme a que alguien de Matel después me respondiera. Pero sabía que el camino vía Argentina no iba a ser fácil, ¿sí? Y siempre me iba a dejar en el medio alguien en la comunicación que no estaba bueno. Así que te diría que ese no en realidad no fue tan dramático en ese momento, lejos de bajarme los decibeles, me los subió y dije, ahora tengo que apostar a ir a Estados Unidos. Como te digo, LinkedIn era bastante nuevo en ese momento y ahí empecé a buscar y dije, bueno, empecé a buscar Matel Internacional, ¿quién hay de Estados Unidos? Busca ahí, trabaja mucha gente, por cierto, ¿no? Pero de nuevo, tenía que ver con la persona indicada que tampoco era tan fácil y ahí contacto a una persona que se llamaba John Kulan, se llama John Kulan, ¿no? Él no trabaja más en Matel, después se fue a trabajar en New Balance, pero en ese momento él era como un gerente internacional de marketing de Matel. Entonces le escribo, le digo, mira John, yo soy Tito Loazó, soy de Argentina, trabajo para Matel acá, hicimos la casa Barbie en vacaciones de invierno que fue exitoso y a partir de esto se me ocurrió un negocio, un proyecto que me encantaría presentártelo y le mando un PowerPoint que tenía el mismo PowerPoint de cinco slides, siempre cuento, que le había presentado a los de Argentina y bueno, esperando que en algún momento alguien conteste y la realidad, la respuesta no vino vía LinkedIn, la respuesta vino vía Matel Argentina. ¿Cuánto tiempo pasó? Y habrán pasado, te diría, tres, cuatro semanas, ¿sí? Más o menos, no recuerdo el tiempo de tiempo, pero no fue a la semana ni fue a los dos meses, pero cuatro semanas, cinco, cerca del mes estuvo la demora en la contestación. Pará, y vos en ese momento tal vez podía pasar que cuando se entere Matel a Argentina tal vez te tachen la doble para seguir trabajando acá en Argentina, ¿te la jugaste? Sí, me la jugué, me la jugué en algún punto yo lo que sentía es que ellos eran mis clientes, no eran mis empleadores, si querés, yo sentía que había dado el paso que tenía que dar y era planteárselo a ellos y que eventualmente si me decían algo es bueno, me contacté con John Kublin, se lo plantee como algo informal, entonces más o menos tenía claro qué es lo que tenía que decir en función de lo que viniera, porque obviamente que podía venir una represalia, ¿no? ¿Y qué vino? Bueno, vino una represalia, efectivamente, me llamaron medio como enojados de ¿por qué llamaste a John Kublin? ¿por qué le escribiste a John Kublin? ¿qué es lo que hiciste? Yo no me acuerdo exactamente las palabras que me dijeron, entonces pregunté ¿pero por qué? ¿qué pasó? Dice, no, porque este hombre quiere viajar a Argentina, quiere venir a conocerte y hace, no sé cuántos años, Matel creo llevaba 14, 15 años y nunca había viajado a Argentina, entonces era como, imagínate, venía John Kublin que nunca había viajado a Argentina y de pronto un tipo, un NN, él escribe y el tipo va a viajar a Argentina, entonces estaban como indignados con la situación los de Matel, ¿no? Podríamos decir que el pitch o el copy que mandaste fue exitoso, porque el tipo lo entusiasmaba. El copy fue exitoso, me acuerdo que justo antes de escribir el mensaje había visto un video de no me acuerdo quién en este momento, ya ni me acuerdo de quién era, que decía cuando vos le escribís a un yankee siempre generale un concepto que le llame la atención y dos minutos antes de escribir el titular decía en inglés obviamente, pero decía quiero presentarte la mayor fashion experience de tu vida. Digo, si no podés vender en pocas palabras probablemente ese mail nunca te lo abra. Seguramente, bueno, y el titular tenía que ser, esto tenía que ser moda y entretenimiento en un solo lugar, era el concepto y tenía que ser así, era corto, de hecho la presentación tenía cinco slides, como te digo, pero tampoco tenía mucho más para plantear. Y bueno, lo que siguió fue que Materia Argentina primero medio me reprimió, me reprendió, perdón, es la palabra correcta, me reprendió, después se asoció a la idea, dijo, bueno, viene John Coolen, subámonos al barco. Algo puedo ganar en este reúne, lo pensó. Sí, sí, que por lo menos pasemos a estar en el radar, cosa que sucedió durante muchos años y bueno, y arreglamos que John Coolen viaje a Argentina y es lo que hizo, vino de paso, vino a visitar a Mattel, pero básicamente vino a conocer al director casi de Sara Argentina, que iba a proponerle su nueva tienda. Claro, porque vos no le contaste ni quién era, nada. Nada, bueno, él sabía que yo era de la agencia de promociones de Mattel y no sabía mucho más. ¿Y cómo preparaste la reunión? ¿Dónde te juntaste? ¿Armaste? No, bueno, me junté donde ellos me dijeron que me iba a juntar, que era en Puerto Madero, en un restaurante, no me acuerdo cuál. Fue a media mañana, como si te daban 11 de la mañana, ni siquiera un almuerzo, no era un desayuno, no era nada, era juntarnos ahí. Yo en ese momento tenía una Toshiba Libreto, que no sé si la recordás. La Toshiba Libreto era una notebook que tenía este tamaño, así, así era, la pantalla de este tamaño. Casi un celular de hoy, casi. Era un poquito más grande que un celular y yo tenía eso, no tenía otra notebook, yo trabajaba en eso, ahí tenía un teclado externo que lo conectaba y ellos me dicen, bueno, yo va en la notebook la presentación, bueno, ya la presentación que ya vio este hombre por otro lado. Bueno, y nos sentamos, todo es súper agradable, como todos ya, que estoy muy excitado, viste el excitement, que siempre te dicen, con la idea y me senté y volví a presentar el mismo PowerPoint que había presentado que le había mandado a él, que le había presentado a Mattel y mi presentación duró tres minutos porque no había mucho más. ¿Y cuál es la cara? Bueno, la cara es que todos nos quedamos callados y bueno, que sí ahora. Entonces, la pregunta que siguió fue tremenda porque él me pregunta, bueno, me encanta la idea, contame qué experiencia tenés en el mundo de retail, o sea, cuántas tiendas tenés abiertas y yo ahí dije, wow, como salgo, salgo de acá, ¿no? Entonces, ahí creo que saqué toda la habilidad típica argentina y le dije, mira, John, acá no es importante las tiendas que yo tenga, lo que yo tengo es mucha experiencia en trabajar con grandes marcas en el mundo promocional, sé del mundo de las experiencias y esto no es un retail común y corriente, esto es experiencia, nosotros tenemos que darle una experiencia a nuestros consumidores y eso no te lo va a dar alguien que se paga retail, vos vas a Sara y qué experiencia tenías, vas y compras, no hay ninguna experiencia y acá lo que necesitamos es que la gente se sienta, nosotros necesitamos, te digo para mí cuál es la clave, que las chicas se sientan grandes y las grandes se sientan chicas. Claro, lo que hiciste en ese momento es convertir una pregunta que te ponía en debilidad porque si vos respondías a la pregunta quedabas en debilidad y lo que hiciste fue dar la vuelta y contar las fortalezas, por qué vos sos distinto y qué haces vos distinto para que te llame la atención, eso es vida o muerte. Y así lo planteé porque en algún punto sabía que si yo iba por el terreno del retail iba muerto, pero también sabía que el Barbistore era muy importante la experiencia y yo sí tenía experiencia en experiencia, por la redundancia, porque como una agencia de promoción te la pasás haciendo eso, lanzamientos, etcétera, entonces este tema es sorprender a la gente que entre a un lugar y decís, che, esto está bueno porque la experiencia que voy a vivir acá a ver dentro es distinta, más allá de si la ropa es linda o fea, más allá de si la comida está bien o mal, que eso obviamente es un must que debe existir, me parecía que eso era súper relevante y la realidad que creo que eso a él es como que lo descolocó también. Es decir, ¿qué cara te puso? No, él me dijo en ese momento su planteo fue, sí, pero a mí me parece súper importante el retail porque Mattel es muy retail, orientado a retail, o sea, es como que toda su estrategia es orientada a retail, pero estoy de acuerdo con lo que me decís, me dice. Eso es una señal de sí. Sí, eso no fue una, la realidad es que... No fue un sí, fue una señal. Sí, sí, mira, no sé si fue tan clara la señal, yo sentí siempre en toda la charla bastante, te diría, bastante match con John, ¿no? Es como sentía que estábamos más o menos alineados y eso en algún punto obviamente te, nada, lo sentís. Sí, lo sentís y además te envalentona, ¿no? Porque decir, no, este tipo está subido al barco y en ese momento la respuesta de él fue, ok, bueno, me encanta, dejánoslo ver, dejámoslo estudiar, tenemos que ver con Mattel, esto obviamente no existe en Mattel Internacional, sabés que hay que convencer a muchas personas, una empresa que cotiza en bolsa no es tan fácil, Barbie es nuestra marca a 50% de sus ingresos, pero dejámelo, yo me lo voy a llevar, yo lo voy a impulsar, a mí el proyecto me gusta, pero bueno, ahora danos tiempo, ¿no? Y bueno, y ahí la charla que creo que no duró más de 15 minutos, se acabó. Pero ahí lo que te llevaste es que por lo menos tenés un alido interno, que eso es un montón. Sí, bueno, yo ya el solo hecho de que John haya viajado a Argentina, ya era una señal, nadie viaja para decirte que no, si te dicen que no por teléfono, no te contestan, entonces ya el hecho que él haya viajado, ya alguna señal me daba, pero bueno, yo todavía pensaba, y acá va a venir un contrato, y qué contrato va a venir, y qué nos van a pedir, y qué garantías, y pensá que le vamos a dar la niña mimada de Mattel, una empresa que tiene 50 años, a un tipo en Argentina que está ya en el culo del mundo, por qué se lo vamos a dar, ¿no? Entonces, en algún punto todas esas preguntas las tenía, y yo decía, si hay tres gramos de lógica en esto, no hay tanta lógica que esto venga para acá, que... Porque vos no estás vendiendo la idea, vos estás diciendo, yo me quiero hacer cargo de la idea, y la quiero representar yo, y la quiero liderar yo, y vos no tenías un sope. Sí, primero no tenía un sope, no tenías, no es que no tenía un sope, pero no tenía, definitivamente no tenía la plata para abrir el barbistor que en mi cabeza tenía, que era un barbistor de 500 metros, que requeríamos 400, 500 mil de inversión, ni a palo la tenía. Pero, a ver, yo creo que lo más complicado de todo esto era, ¿por qué me van a elegir? ¿Por qué? ¿Por qué? Si deciden realmente que sea... Por otro lado, la gran jugada era, che, a Mattel le encantó la idea, y la hacen ellos, porque también puede ser otra, ¿no? ¿Para qué me necesitan a mí? Te mando un cheque de 50 mil dólares, gracias por tu idea. O nada, porque si Barbie es de ellos, la marca es de ellos, y un tipo vino a decirle, voy a un barbistor, tampoco es que le estaba descubriendo América, ¿no? Entonces, en algún punto, todas esas preguntas las tenía, pero también tenía claro que si no hacía algo, no iba a tener nada, o sea, el no ya estaba, entonces, de alguna manera me la tenía que jugar, Es como siempre digo yo, vos haces un boliche, ves a la chica que te gusta bailando arriba del parlante, si no te acercás a hablarle, o sea, nunca vas a salir, hay chances que te diga que no, obvio, muchas, pero si no te acercas a él, hablas y le decís algo, seguro que no va a pasar nada. Y por otro lado, también tenía, te soy sincero, en ese momento también tenía terror que me dijeran que sí, llegué a tener terror que me dijeran que sí, porque, yo decía, me dicen que sí, y yo tengo que montarme este negocio encima, y salir a buscar los fondos, y salir a buscar un local, y salir a negociar con estos tipos, abrir este local, que no va a ser fácil, y cómo sigue esto después, y yo tenía la agencia, y tenía 11 oficinas, en ese momento la agencia, en Latinoamérica, entonces te diría que tenía como un, mi mundo era una parte diciéndome, que salga, que salga, que salga, y la otra parte diciendo, ojalá que te digan que no, ojalá que te digan que no. Fue casi una decisión inconsciente. Como casi todas las que uno hace, normalmente en los negocios. Ahora, ¿qué pasó después? Porque digamos que en esa reunión, lo que apareció es que, te compraron a vos, lo cual es un montón, pero, cuando este John va a presentar internamente, vos ya no estás. Exactamente, donde no estoy, y ahí hay un directorio, y el tipo tiene que explicar, se lo tengo que dar a un tipo en Argentina, que me pareció súper simpático, y muy agradable, y que sabe de experiencias, pero, está en Argentina, ¿no? ¿Y cuál fue el, qué pasó después? Bueno, lo que siguió fue, más o menos, te diría que, tres, cuatro semanas después de eso, John me escribe directamente, diciéndome que, había vuelto muy contento, y que, había encontrado internamente en Mattel, un gran embajador del Barby Store, se llama Richard Dickson, que fue quien vino al lanzamiento, hoy es presidente de Mattel, y que él, la verdad, estaba muy entusiasmado con la idea de hacer un Barby Store, que él ya tenía esta idea, hace tiempo, y que, le parecía hasta, inteligente lanzarla en Argentina, porque, si iba bien, se podía replicar en el mundo, y si iba mal, no se enteraba nadie, ¿sí? Claro, es decir, tuviste la suerte, de tener la misma idea, que otro internamente, con lo cual, le levantaste el ego, y dijiste, ah, siéntese, lo ocurrió, entonces esto funciona. Exactamente. Porque a veces es eso también. Es que es así, es así, totalmente, yo creo que siempre, en los negocios, hay algo de suerte, hay algo de oportunidades, que llegaste en el momento oportuno, y yo creo que Richard estaba buscando, como el socio, o sea, no iba a encontrar adentro de Mattel, el socio interno que lo hiciera, porque en las grandes corporaciones, es muy difícil emprender, de nuevo, nadie quiere jugársela, porque vos te jugás, no, me pongo a cargo de lo que ha visto, va mal, y después me quedo sin trabajo, entonces encontró a alguien que diga, bueno, este tipo va a laburar de Argentina, va a hacerlo, va a impulsarlo, va a poner la plata, va a trabajar, si va, y vemos que funciona bien, y bueno, después lo replicaremos en Nueva York, en París, en Barcelona, en Shanghái, y yo creo que, ahí, cuando él me dijo eso, dije, bueno, sí hay chance de que esto salga, pero bueno, creo que el paso fundamental, era ver el contrato, ¿no? Porque, ¿con qué contrato se va a venir Mattel? ¿Con qué contrato se va a venir Mattel? Cuando te está dando así en bandeja, a su niña mimada, porque, a ver, yo digo, ellos nos han necesitado un cabaret, de noche, ahí en Barbistore, estando en Argentina, y salimos todos los medios, imagínate, mañana la noticia de, pasó cualquier cosa en el Barbistore, y era durísimo para Mattel, insisto, una empresa que cotiza en bolsa, que tiene muchas regulaciones, así que, yo sabía que había, que ese contrato ni iba a ser fácil. Yo tengo varios amigos que trabajan en licencias, con DINES, con grandes marcas, y el contrato tiene 500 páginas. Sí, bueno, este también tenía 500 páginas. ¿Llegó así? ¿500 páginas? Igual, las 10 primeras páginas son las partes que tienen que ver con el negocio, cuánto me vas a pagar, cómo te pago, cuándo, cada cuánto, por qué, etcétera, que son las partes normales. ¿Eso estaba bien? ¿Eso estaba bien? Sí, era más o menos lo que se había hablado, nosotros le pagamos a ellos una regalía sobre las ventas que nosotros teníamos, que era más o menos lo que se paga normalmente en el mundo de las licencias, no me acuerdo el monto, pero entre el 8 y el 9% de las ventas, y después había 490 páginas de todas las razones por las que nos iban a sacar el Barbistore. Está de rarte la cabeza. Sí, cuando llegué a la página 10 ya de esas 400, dije, si esto lo manda un abogado, no lo firmamos, o sea, ningún abogado me va a dejar firmar esto. Así que no lo mandé a ningún abogado y lo firmé con los ojos cerrados. Más inconsciente todavía. Totalmente, porque en el fondo pensaba, Mattel se va a venir a hacer cargo de esto, ni a palos. O sea, tengo que hacer algo tremendo, primero estaba muy seguro de que no iba a hacer nada tremendo, y después digo, tengo que hacer algo muy tremendo para que Mattel diga, no, saquemos a este tipo, pongámonos a cargo de todo esto. Entonces te diría que, en algún punto sentía que esto terminaba siendo más una relación de confianza de las partes que de lo que estaba escrito en ese contrato, ¿no? Pero bueno, muy pocos días antes de firmar, cuando ya más o menos después de que el contrato de vídeo he venido 10, 15 veces, sí me levanté con una preocupación importante. Y con la preocupación que me levanté, yo dije, che, yo invierto mucha plata en este primer barbistor, consigo inversionistas, lo hago, me deslomo para que funcione, y mañana aparecen 200 tipos haciendo barbistor, o sea, yo tengo que poner alguna cláusula que me dé algún tipo de prioridad, o algo por el estilo, entonces se me ocurrió pedirle a Mattel la franquicia maestra para toda Latinoamérica. Obviamente yo no podía pedir todo el mundo, no podía ser tan inconsciente, porque yo no iba a conseguir franquiciar en Shanghai, pero dije, yo quiero la franquicia maestra para Latinoamérica, acá nadie me abre un barbistor, sino la mano mía. Es decir, cuando vos tenés una franquicia, eso es el máster franquiciado, la única persona que puede abrir en toda América sos vos. Yo o su franquiciar, ¿no? Yo lo que podía hacer es buscar un franquiciado, o abrí yo, o buscar un franquiciado. ¿Qué te dijeron? Bueno, obviamente la primera reacción fue, está chiflado, ¿no? Pero ya el proyecto había crecido tanto internamente en Mattel, y ya era como Vox Populi el tema, que yo sabía que tenía ahí una herramienta para negociar, porque era muy difícil para Mattel acá dar marcha atrás. Y la negociación a la que llegamos fue, le dije, mira, yo quiero la franquicia maestra, y le expliqué mis razones, que eran estas que te acabo de explicar, no es, a ver, si esto sale mal, yo pierdo 500 mil dólares, 500, 600 mil, no sé lo que voy a perder. Pero si esto sale bien, me voy a sentir un idiota, que puede haber 200 tipos haciendo lo mismo. Y yo hice la idea principal, y me quedé con un local. Entonces, enténdeme que me parece razonable que yo te pida tener la franquicia maestra. Ellos nos dieron la franquicia maestra de México a Argentina, con la condición de que yo tenía un periodo de tiempo para ejercerla. Lo cual fue uno de los grandes problemas que tuvimos después, ¿no? Y después te voy a contar por qué. Pero yo, por ejemplo, no me acuerdo el tiempo, pero si yo abría Argentina, en dos años tenía que abrir al menos tantos locales. Y si yo abría Uruguay, en un año tenía que abrir tantos locales. Si abría México, tenía periodos de tiempo, en el cual tenía que acelerar. Yo no podía dormir 10 años sin abrir México. Ahora me contás, ya veo por dónde viene. Claro. Ahora veo. Entonces, vos además tuviste que vender la idea del cambio de contrato. Porque uno dice, che, quiero vender la idea. No solo vender la idea, cuando estás negociando un contrato, también tenés que vender todos esos pasos. Y sí, porque son cosas que tenés que pensar a futuro. O sea, yo me embarco en esta. Nada, si me embarco en esta. Aparte, yo pensaba, incluso, tengo que buscar inversores. los inversores me van a decir, che, pero escúchame, ¿cualquiera te puede abrir un barbistor al lado? Sí. Y bueno, yo no voy a poner plata en esto. Entonces, yo sabía que si yo tenía que ir a buscar fondos después, tenía que estar blindado de alguna manera. ¿No? Eso es pensar en, ¿qué objeción me puede decir un futuro inversionista? Sí, es clave. Esto. Ah, no, ¿me doy vuelta o tengo que resolver? Y sí, es clave porque este era un negocio que era dinero demandante. O sea, no es como una agencia de publicidad, que yo abro la agencia con dos pesos y después la hago crecer. Acá, para un local necesitaba 450 mil dólares. Negociaba con el shopping, los espacios, la llave. Entonces, yo sabía que necesitaba plata. A paz, el primer año perdés plata. Entonces, yo sabía que iba a necesitar plata y sabía que iba a necesitar buscar fondos, que necesitaba ir a buscar, por lo menos, socios. Y que sabía que cualquier cosa que el contrato, ya el contrato era bastante light de que me podían sacar por cualquier cosa. Si encima yo demostraba que ni siquiera estaba blindado de esa manera, era un gran tema. Pensá que ni siquiera la marca era nuestra. O sea, nosotros estábamos trabajando con una marca de terceros. Claro, y cuando vos franquizás un negocio, en general la marca es tuya. Exactamente. Por ese caso, y fíjate que era todavía mucho más complejo. Por ese, por todas estas razones, yo creo que Mattel terminó accediendo, porque se las expliqué. Y yo le dije, si yo quiero crecer, necesito esto. Yo creo que cuando uno le explica al otro, las cosas y no las trata de imponer porque sí, y parece que son caprichos que uno quiere, las cosas fluyen mejor. Porque el otro, si tiene un poquito de cabeza, también entiende tu posición y accede a eso. Así que me parece que eso es súper importante en una negociación. ¿Firmaste el contrato? Firmé el contrato. Me acuerdo que después de firmar el contrato, no dormí cinco noches. Cinco noches sin dormir estuve. ¿En qué quilombo me metí? Porque vos firmaste sin tener inversores todavía. No, nada, cero, nada, cero. Había hablado con unos amigos míos, porque ahí vino como la peor etapa, ¿no? Para, vos tenías firmado una ventana, tenés que conseguir tanto tiempo de inversión, ¿cuánto era esa ventana? Yo en un año tenía que abrir el local. Ah, ¿un año? Sí, tenía un año, pero tenía seis meses de obra. O sea, yo tenía que en seis meses conseguir todo. ¿Sí? O sea, que te diría que sí, tenía una ventana y tenía que moverme. Pero igual tenía mucha fe. La verdad que tenía fe, porque a todo el mundo que le iba contando la idea, todo el mundo me decía, esto es buenísimo. Sí, buenísimo, te va a funcionar. Viste, normalmente te contás una idea y no te dan pelota, pero cuando contás una idea y te dan pelota a todos. Y era así, como todo el mundo que se lo contabas, todos se entusiasmaban con la idea. la verdad que estaba entusiasmado y yo creía que iba a conseguir los socios para arrancar al menos. Y bueno, ahí empezó el proceso de buscar los socios ideales para esto. Porque acá no se trataba solo de buscar plata. Insisto, yo, este no era mi único negocio. Yo tenía la agencia, le dedicaba mucho tiempo a la agencia, viajaba mucho. Y yo no solamente necesitaba conseguir socios, sino que necesitaba conseguir socios que trabajaran en el proyecto y que se hicieran cargo de esto y que estuvieran en el day to day, metidos adentro. Entonces, ya que yo iba a hacer todo el setup, inicial del proyecto y del armado y del embatel, no me imaginaba en el día a día, no me imaginaba como director de operaciones de ese negocio. Entonces, ahí empecé a buscar a dos, tres personas que conocía y traje a la mesa a Pevli García, que en ese momento Pevli manejaba toda la parte de licencias de Disney y promociones. Yo dije, es la sociedad ideal, viene del mundo de promos, viene del mundo de licencias, viene de Disney, que es, bueno, ya llevaba bastantes años en Disney, que en muchos puntos es muy parecida a Mattel. Después traje a la mesa a Fernando Bosch, que en ese momento era director comercial de Arredo, porque yo necesitaba a alguien de retail, que sepa del mundo de la ropa, de retail, de etcétera. Y después traje a Diego Améndola, que Diego en ese momento estaba director de importaciones de Quilmes, porque como yo pensaba en el crecimiento regional, en buscar, necesitaba a alguien que pueda hacer contacto, llamar afuera, conseguir las franquicias, etcétera. Y es como que, dije, estos son como la pata ideal de la mesa, pero la negociación no era fácil con ellos, porque tampoco, porque ellos se ponían plata. No solamente les tenía que decir que se tenían que ir de sus empresas, en las que estaban cobrando plata, sino que tenían que poner plata para entrar al proyecto. ¿Cuál fue tu pitch para convencerlos? Bueno, mi pitch fue, ustedes quieren trabajar toda la vida donde trabajan, o quieren tener su propia empresa, ¿no? El dedo le metiste. Exactamente. Y bueno, la verdad que, en distinto, en distinto, en distinta medida, los tres, digo en distinta medida, porque uno dejó el trabajo, los otros no, uno puso más plata, los otros menos, pero en distinta medida, entre los cuatro, juntamos la plata para abrir el primer Barbistorm. Y te diría que somos como los socios fundadores del Barbistorm, ¿no? En ese momento, Fernando Bosch, que estaba en Arreo, dejó su trabajo, se vino como director, digamos, del Barbistorm. Y yo te diría que ahí es como que se empezó a armar la cosa, y yo ahí es como que empecé a sentir un poco de tranquilidad, de, bueno, tengo a alguien que sabe de retail, tengo a alguien que sabe de franquicias y de licencias, y es como que empecé a pensar que la mesa estaba organizada, ¿no? Y empecé a dormir un poquito más. Un poquito más. Pero bueno, después siguió un proceso bastante complejo, porque Argentina 2007, antes de la crisis de 2008, estaba en ebullición, no había locales, la ocupación de locales era en Buenos Aires 99%, nunca históricamente Argentina tuvo tanta ocupación de locales, y yo tenía que salir a buscar un local de 500 metros. Vos fijate el problema que te encontraste, es increíble. Bueno, todo, tenés todo, pero no tenés local. Exactamente, entonces yo decía, y ahora tenemos todo, tenemos la franquicia, tenemos los otros, pero no tenemos local, y no había local, no había. Y los seis meses, seis. No, no, y no había local, entonces, yo dije, bueno, lo que tengo que hacer es ir a los shoppings, obviamente, entonces tengo que convencer un shopping, fui a reunión con Unicenter, Unicenter me mira y me dice, muy lindo, pero qué es esto, lo que está, no, olvídate, me dice, no, no nos interesa, no tenemos el espacio, vos necesitás mucho metro, no sé si esto va a funcionar. Ahora, es como insuelto, vos decís, pará, yo voy a Unicenter, le digo, voy con Barbie, la única más famosa del mundo, me dicen que no, es más fácil que venderle a Mattel, me dicen que no, no solamente ellos me dijeron que no, Irsa me dijo que no también. Peor, que son casi todos los shoppings. Irsa me dice que no, me proponen que la única opción que podían hacer era Avellaneda, yo digo, yo no podía poner el local en Avellaneda, sin desmerecer Avellaneda, pero no podía ser el primer barbistor del mundo, no le iba a convencer a Mattel tampoco a hacerlo ahí, entonces dije, bueno, nada, tengo que hacerlo en la calle esto, y tengo que conseguir un local, y empezamos a buscar por Cabildo, por todos lados, y un día damos con un local que estaba en Scalabrini, Ortiz y Servinio, donde había antiguamente, antes de nosotros, un restaurante chino que se llamaba Grants, que ese restaurante chino era un restaurante de comida, de esas tipo buffet, que te servís, y enorme el local, tenía tres pisos, y lo más interesante del local, que afuera tenía forma de castillo, era como un castillo, y estaba abandonado hacía un año, y pasamos a verlo, y decía, dueño alquila, me acuerdo cuando pasamos por ahí, no estábamos seguros de la zona, porque dijimos, bueno, no es tan comercial, porque no estás en la avenida, no estoy en la avenida, pero bueno, era Palermo, en algún punto, tampoco era Palermo Sojo, que en esa época tampoco estaba tan de moda como ahora, pero bueno, era un castillo, yo decía, Barbie, castillo, esto era ideal, ¿no? Entonces, bueno, entramos al local para verlo, el local era enorme, enorme, pero estaba como si lo hubieran dinamitado, era como si lo hubieran puesto una bomba dentro, y estaba dinamitado, los techos caídos, y dije, hay que poner mucho más plata a la que esperamos, porque esto no es un local que lo arreglo y va, esto es obra, obra es una casa, hay que hacer una casa de vuelta, ¿no? Y una casa de 500 metros, encima entramos con el dueño y caminamos, y subíamos un piso, y subíamos otro piso, y tenía piso y recovecos y lugares, yo, madre mía, qué caos es este lugar, ¿no? Pero yo estaba con el castillo, y ya tenemos el castillo, tenemos el frente armado, era una ridiculez, porque tenía que armar todo el resto, entonces agarro y le digo al tipo, bueno, no sé cuánto pedía, le digo, mira, tanto, listo, listo, cerrado, le digo, nos venimos acá, nos vamos acá, entonces le escribo a Mattel, le mando fotos a Mattel, bueno, encontré este local, buenísimo, porque tiene un castillo en el frente, y Barbie es castillo, y me responde Mattel, Barbie no es más castillo, Barbie ahora es boutique, moda, tenés que tirar el castillo, así que bueno, alquilé un local con un castillo, y lo primero que tuve que hacer es demoler el castillo del frente, así empezó la obra con Mattel, lo primero que hice fue demoler el castillo, y me imagino, porque como es Mattel y toda la licencia, metro a metro, te van cambiando, te van modificando, bueno, ahí tuvimos seis meses de obra, que fueron, fue la obra más dura que tuve en mi vida, tuve muchas obras, pero esta fue la más dura que tuve en mi vida, sin dudas, porque encima habíamos llegado a niveles donde ya nos peleábamos por un candelabro, este me gusta, este no, iba el candelabro, volvía el candelabro, iban fotos de candelabros, volvían las fotos de candelabros, de los empapelados, de las paredes, porque Mattel estaba allá, y todos los que decidían estaban en Estados Unidos, y nosotros estábamos en Argentina, y no teníamos nadie acá, los que estaban acá, eran mensajeros, entonces, la realidad que fue, muy largo el proceso, muy largo, en el medio de todo el proceso, encima Mattel cambia las guías de arte de Barbie, entonces, cosas que nos habían aprobado, nos desaprobaron, más plata, más tiempo, teníamos que volverlos a hacer, teníamos que volverlos a hacer, y en ese momento, tus compañeros que habían renunciado, habían puesto guita, se agarraban la cabeza, y decían que ir a un bonometro, no porque ya estaban en el barco, ya eran parte del problema, no es que la estaban viendo de afuera, ya eran parte del problema, así que te diría que no, la sufrían con nosotros, conmigo, pero ellos no la, no es que me venían a decir, che, ¿dónde nos metiste? Y de hecho, ellos también interactuaban con Mattel, ¿no? En el medio, cuando estabas construyendo, y estabas terminando la obra, vos con el modelo de negocio, estabas tranquilo, sabías que iba a funcionar, o también tuviste que medirlo, con algunas pruebas, algunas cosas. Bueno, es una buena pregunta, porque cuando nosotros estábamos por lanzar, nosotros teníamos una idea, que era que las chicas, se parecieran a Barbie, el concepto era, vos vas al Barbie Store, te compras tu Barbie, y te compras la misma ropa que tiene Barbie, para vos. Y cuando fuimos a, lo fuimos a testear esto, dijimos, vamos a ver cómo funciona esta con las madres. ¿Por pedido de Mattel, o idea de ustedes? Pedido de Pevli, que era, que manejaba licencias, y que, che, te estíamos, ella tenía una hija, no sé si a las madres le va a copar mucho, que las chicas se vistan como Barbie. Entonces, inteligentemente dijo, vamos a testear esto. Y, y lo fuimos a testear, y nos dio súper mal. Y las madres decían, es escandaloso que mi hija se vista como Barbie. Tiene ocho años, y Barbie tiene treinta, no sé, me parece una chica grande, no es una, yo a mi hija no le había permitido poner ese vestido. Y claro, ahí nos dimos cuenta, que tenía mucha lógica, lo que planteaban, y cambiamos el modelo de negocio, y lanzamos, hicimos tú un lanzamiento que se llamaba Barbie and Me. ¿Pero tuviste que llamar a Mattel? Sí, sí, obviamente, Mattel estuvo involucrado en todo esto. Pero ahí, ahí viene un momento que fue bastante bisagra del proyecto previo a lanzar, porque este concepto de Barbie and Me, que lo creamos con Mattel, el concepto era que, no es que vos te pareces a Barbie, es que Barbie se parece a vos. Y es cambio. Ahora, yo voy a comprar la ropa para mí, y le voy a poner la misma ropa que tengo yo, a mi Barbie. Entonces, tuvimos que hacer toda la ropa para chicas, y para Barbie. Y ahí, nos dimos cuenta del gran problema, que es hacer confecciones para muñecas. En Argentina, ni hablar. Si vos estabas en negocio retailer, te metiste en el negocio textil, además. Bueno, yo estaba en el negocio textil, porque gran parte de nuestro negocio tenía que ver con la venta de ropas. Dentro del Barbie Store, nosotros teníamos venta de ropa, como 30, 40% de hacer una línea de Barbie, además de vender las muñecas, de vender accesorios, además de tener una peluquería y un beauty center, además de tener un restaurante, además de tener un local, un lugar para celebrar cumpleaños, nuestro negocio principal era el retail en algún punto. Pero acá el retail que nosotros habíamos pensado originalmente es, agarramos todos los productos que hay de Barbie, y hacemos los mismos vestidos para niñas, y tuvimos que hacerlo todo al revés. Tuvimos que hacer una colección para niñas, de prendas bastante básicas, porque las chicas de 6, 7 años tampoco se andan vistiendo muy alocadamente, y todo eso adaptarlo para Barbie, y hacer las mismas prendas en chiquitito para una muñeca. Imagínate, no conseguíamos costureira, los costureanos querían matar los moldes, porque hacer un molde para una muñeca sale tan caro como para hacer para un adulto. Pero bueno, finalmente después de todo ese caos de 6 meses, un día el Barbie Store estuvo listo, que fue septiembre del 2007, y venía el gran opening, la gran apertura, bueno, ¿qué vamos a hacer para el lanzamiento? Vamos a hacer una alfombra rosa en este caso, y vamos a invitar famosos, hicimos todo eso, hicimos todo el lanzamiento, hicimos toda la prensa, y llegó otra noticia tremenda un día antes, porque un día antes del lanzamiento, Mattel hace una publicación a nivel mundial, de un recall de Barbie, básicamente esto es como para que la gente lo entienda, es cuando Toyota te manda un mensaje, dice, todos los que tienen un Toyota tal, modelo tal, les aviso que el airbag no funciona, venga a traerlo a la concesionaria urgente, la peor noticia que podía recibir, Mattel lanza un comunicado diciendo que muchas Barbies, estaban contaminadas, y podían transferirse a los chicos, tú imagínate, yo estaba vendiendo un Barbie Store, y Mattel decía que podía matar a las nenas con Barbie, yo decía, ¿dónde están mis 500 mil dólares, me van a matar todos? Eso fue el día previo a que nosotros lanzábamos el Barbies Store a toda la prensa, y que teníamos 60 medios acreditados, venía gente de Brasil, de Radio Globo, de Japón, de Rusia, la cobertura fue mundial. La pregunta número uno es, ¿las Barbies contaminan? Fue la pregunta número uno, fue la pregunta número uno, sobre todo a los directivos de Mattel, ¿no? Por suerte yo siempre digo que había tanto, vino tanta prensa, ¿qué eso te sumó después? Vino Secuse, bueno, vino Secuse, vino tanta prensa, te diría, mediática, que en definitiva pasó la noticia esa desapercibida, en Argentina tampoco fue tan relevante, porque fue muy relevante en Estados Unidos, pero bueno, para nosotros era, en ese momento era para decir, se nos caía al mundo, de decir, estamos lanzando algo, y no sabemos si contamina o no contamina a las Barbies, imaginate que la noticia no era muy copada. El negocio está abierto, ¿qué pasó? ¿La gente vino? ¿Funcionó? O, ¿alguna cosa que ustedes pensaron no funcionó y tuvieron que reinventarse? Mirá, en un principio el negocio funcionó mucho, la verdad que era furor, era furor, tuvimos mucha prensa, mucha prensa no buscada, te diría, la prensa fue bastante orgánica, pensá que en ese momento, Facebook era bastante incipiente, no existía Instagram, no existían las redes sociales como existen hoy, entonces quizás no existía lo que hoy, todas las posibilidades que hoy tengan las redes, pero sí había mucha prensa y mucho boca en boca, y mucha gente que llegaba al Barbies Store, y la verdad que el local de Palermo funcionó súper bien esos primeros 7, 8, 9 meses, te diría, funcionó tan bien y andaba tan bien que eso nos llevó a muchos errores, te diría, porque hay veces cuando las cosas funcionan mal, uno las ajusta y las va viendo, pero cuando todo funciona y todo va tan bien, es como que decís, te empezás a equivocar, y lo primero que nos equivocamos, y yo siempre lo cuento, es que nos empezó a llover, a llover, pedidos de franquicias, pero llover, era 10 franquicias por día, de la Argentina, de Uruguay, de Brasil, todo el mundo nos pedía, de Uganda nos llegaban pedidos de franquicias, entonces vos sabrías todos los días a los meses, 10 pedidos de franquicias, y nosotros dijimos, esto es un golazo, ya está, entonces rápidamente salimos a buscar un representante de franquicias, y dijimos, bueno, armemos ya la franquicia, armamos los manuales, armemos todo, porque todos teníamos un manual para todo, cómo tienen que recibir las chicas cuando llegan, cómo se tiene que tener el local, todo estaba en manual, y bueno, y empezaron a aparecer oportunidades, y empezaron a llamarnos los shoppings, o sea, Unicenter, que nos había dicho que no, nos llamaban todos los días, todos los días nos llamaban, y decían, no, pero tengo ahora un local divino, para ustedes, de 500 metros, se está abriendo el dot en ese momento, y nos llama la gente de Irsa, diciéndonos que tenía un local, de 500 metros para nosotros, que no pagábamos llave, que nos los daban para Barbistore, que los primeros 6 meses nos pagamos alquiler, entonces que por favor abriamos Barbistore, y era como que todo el mundo era, viste cuando vos todo el mundo te decís, hay oportunidad por todos lados acá, entonces, lo que salimos a hacer, que fue la gran equivocación, fue avanzar en abrir muchos locales. Claro, eso pasa en el mundo franquicia, porque en general vos tenés que tener dos años al menos, para validar si realmente el negocio es sustentable, o solo es una moda pasajera. Sí, bueno, definitivamente, eso que nosotros lo sabíamos, pero lo obviamos, dijimos, no, ya sabemos manejar esto, ya hace 6 meses que lo hacemos, y lo hacemos bárbaro, dijimos, ¿saben qué? Vamos adelante, y abramos, y en ese momento abrimos Unicenter, un local muy grande, muy grande, que si no me mal recuerdo, fue el 2008, o 2009, no me acuerdo ahora, un local muy grande, que estaba, donde ahora está, las hamburguesas, en el patio de comida, donde está Wendy's, en ese local, nosotros estábamos en la zona del patio de comida, porque queríamos estar cerca de los cines, un local que tenía como 500 metros, lo abrimos, y en realidad necesitábamos plata, entonces tuvimos que hacer una ronda de inversión, y conseguimos la plata para la ronda de inversión, muy fácil, y todo eso era peor, porque cuando todo te sucede fácil, al emprendedor ni nada peor que darle plata, siempre digo yo, o sea, lo mejor lo haces sin plata, lo peor lo haces con plata, entonces, bueno, nada, abrimos el local, y nosotros tenemos que llegar a vacaciones de invierno, me acuerdo, abiertos, porque el vacaciones de invierno pasó de la clave, y cuando vamos a abrir el local, llega la fiebre, la H1N1, Ah, antes de la pandemia, lo de la gripe aviar, estamos hablando de la gripe aviar, estamos hablando de 12 años antes, y nos cierran el shopping, cierran el shopping todas vacaciones de invierno para los chicos, los chicos no podían ir al shopping, la felicidad de tus inversores, así que imagínate, había un local en Unicenter, que no lo pude abrir en vacaciones de invierno, o sea, al día que abría, al día siguiente me lo cerraron, así que así arrancamos Unicenter, con eso te digo todo, y bueno, y después de Unicenter, abrimos en Santa Fica ya un local, después abrimos Alto Rosario, después empezaron a aparecer las franquicias del exterior, apareció una franquicia en Uruguay, una franquicia en Perú, abrimos en Uruguay, abrimos en Perú, en el shopping San Miguel, en Perú, después abrimos en Chile, en México, en el centro comercial, ya ni me acuerdo cuál era en el que abrimos, pero uno de los más importantes, y de golpe lo que hacíamos es conseguir mucha gente que quería poner plata en el negocio, y en tres, cuatro años teníamos nueve locales, y eso fue una de las peores cosas que hicimos, una de las peores cosas que hicimos, porque estábamos totalmente... Enseguecidos. No, no solamente enseguecidos, sino que desbordados, desbordados por la situación, por reuniones, por los socios, y no vamos a basto, y todos los errores que empezábamos a ver en el primer local, se replicaban por diez. Típico. Sí, entonces, todo era carísimo, todo lo que parecía que se solucionaba en un local, había que solucionarlo en diez, y después, Matele, cada año empezó a cambiar sus guías de arte, entonces nos cambiaban los colores, entonces había que cambiar los colores, los empapelados, diez locales, y las vidrieras, y había que cambiar todo, y la realidad empezó a ser realmente un caos, y yo te diría que eso fueron entre el año cuatro y seis, que el local seguía funcionando, y seguía funcionando bien, empezamos a... donde empezamos a hacer agua, te diría, ¿no? ¿Por qué? Porque crecimos muy rápido, y yo siempre digo, crecer lento es un problema, pero crecer rápido es más problema, porque crecer lento no vas a chocar, crecer rápido te lo podés poner de sombrero, y yo creo que uno de los grandes problemas que tuvieron el barbistorio es haber crecido demasiado rápido, en algún punto apurado por el entusiasmo, apurado por el contrato que teníamos con Mattel, por eso te dije que iba a volver a este tema, que había puesto esta cláusula que teníamos que abrir, y nosotros no queríamos que nadie se nos anticipe, y sobre todo en los principales mercados, entonces ahí yo creo que cometimos muchísimos errores, muchos, muchos errores de gestión, que nos costaron caro, entonces el negocio funcionaba, facturaba, pero es como que al final día, el P&L era, salíamos en cero, porque teníamos estructura enorme, mucho viaje, mucha cosa, y bueno, nada, ahí empezaron te diría los problemas. ¿Y cómo sigue la película? Bueno, la película sigue que al año te diría siete proyectos, empezamos a cerrar locales que no funcionaban, pasamos a un modelo de negocio, por ejemplo en Unicenter, que pasamos de un local grande, a locales más chiquititos, de 150, 200 metros, a ver si funcionaban, y no funcionaron. Pero también tenés un tema de la concurrencia a las nenas, o iba en el colegio. Bueno, eso sin duda, eso es un buen punto que me planteaste, que no parecía tan obvio, o al menos no era un problema, mientras estábamos en la calle, empezó a hacerlo cuando estábamos en los shoppings, y después pasamos a estar mucho en los shoppings, es que las chicas están en el colegio hasta las cinco de la tarde, sobre todo la clase media alta, media y media alta, que son las que iban al barbistor, tienen doble escolaridad, entonces a las cinco de la tarde los locales estaban vacíos, y en un shopping tenés que abrir a las diez de la mañana, entonces yo tenía un departamento de ropa, donde tenía que tener una cajera y una vendedora, una peluquería, donde al menos tenía que tener una peluquera, un restaurante, donde al menos tenía que tener una o dos personas, y un lugar donde las chicas pasaban sus cumpleaños, o se podían entrar para jugar, donde tenía que tener una o dos personas, entonces había ocho personas que el local estaba vacío, entonces ese pasó a ser un gran tema, de que los fines de semana explotábamos, después de las seis de la tarde explotábamos, pero de día de la mañana a las seis de la tarde no había nadie, y cuando había nadie, nadie, y vos en los locales de los shoppings necesitas facturar doce horas al día, no podés estar facturando tres horas al día, porque si no no funcionan, y ese también fue un gran tema que nos enteramos ahí, lo que parecía súper obvio, y que a veces uno se te pasa el elefante blanco por delante, en algunos negocios, así que bueno, son todas cosas que fueron afectando muchos negocios, lo que tuvimos que achicar estructuras, pasar a probar otros formatos más chicos, decir bueno, a un formato de 150 metros, pero ya a la gente no le encantaba, porque ya no llegaba, y era wow, el local era un localcito, y estaban todas las chicas apretadas para la peluquería, y ya parecía más berreta, entonces es como que... Se fue desinflando, es como que el proyecto siguió funcionando, seguía facturando, las críticas seguían siendo buenas, pero nos dábamos cuenta que no estábamos encontrando el horizonte, y yo siempre digo, hay que saber cuándo entrar a los negocios, y hay que saber cuándo salir de los negocios, porque si vos salís tarde, el tren te arrolló, y nosotros ahí vimos que esto no iba, porque tampoco estábamos construyendo una marca nuestra, porque si no me decís, no, mirá, estás haciendo un negocio que te das megawet y lo vendés, y lo vendés a Sara, para que ellos monten algo sobre eso, pero tampoco era nuestro, entonces, esto tenía que ser una vaquita lechera, en el famoso BSG, esto tenía que ser una vaca lechera, y no lo era, entonces salíamos en Iven, Coca-Cola nos decíamos que éramos la mejor experiencia de retail del mundo, el otro, ganábamos premio a todo lo que te imagines, pero el negocio para los inversionistas no estaba, y toda esa efervescencia del principio, de que todos los accionistas querían ser accionistas, porque le querían mostrar a su hija que eran dueños del Barbistorm, ya se había pasado, porque las hijas habían crecido, entonces ya, es como que llegó un momento donde pasado 8, 9 años dijimos, esto hay que cerrarlo, y bueno, nos sentamos con Mattel y empezamos un proceso de cerremos prolijamente esto, lo cual llevó dos años cerrarlo, para cerrarlo prolijo, cada uno de los locales, que se venzan los contratos, etcétera, pero increíblemente, mientras eso nos sucedía a nosotros, Mattel abría Barbistorm en el mundo, y abría Barbistorm en Shanghái, con una inversión de 4 o 5 millones de dólares, impresionante, un edificio abrieron de Barbistorm, abrieron Barbistorm en Barcelona, abrieron muchos Barbistorm en la India y en China, muchos de ellos todavía siguen funcionando, en Singapur, pero bueno, en Latinoamérica, ahí se acabó el proyecto. ¿Y a la distancia, qué te pasa cuando pensás en Barbistorm? ¿Qué se te viene a la cabeza? En primer lugar, no me arrepiento de nada de lo que hice, en general no me arrepiento de nada de lo que hice, me haya ido bien o me haya ido mal, porque siempre digo, si me hubiera quedado con la duda de qué hubiera sido de Barbistorm, eso sí me hubiera carcomido, y te hubiera dicho, ¿por qué no lo hice? Yo creo que Barbistorm me enseñó muchísimas cosas, de todos los emprendimientos que tuve, que tuve muchos, es el emprendimiento que más aprendí, porque aprendí al arte de delegar, que muchas veces los emprendedores nos decimos que no delegamos, y yo delegué demasiado rápido en Barbistorm, siempre lo digo, y delegar muy rápido también es tanto más malo que delegar tarde. Después a esto de ir demasiado apurado, de no aprender del negocio antes de abrir franquicia, esa me quedó tan grabada que yo tengo un restaurante ahora que se llama El Capitán, que es un restaurante temático de cine, es el único temático de cine que hay en Latinoamérica, y también me llegan muchos pedidos de franquicias, hace tres años lo tengo y digo, no, 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 todavía no aprendí lo suficiente, y ese es como que me quedó súper grabada, también la de la delegación me quedó muy grabada, después los socios, nosotros llegamos a tener muchos socios, 40 creo que hubo en el Barbistorm, entre todos los locales, la elección de un franquiciado también es fundamental, porque uno normalmente elige un franquiciado porque tiene plata, y ese es el peor franquiciado que hay, peor error, peor, peor, porque el tipo no se ocupa, porque tiene plata, entonces pone a la mujer, al hijo, y nadie le abola, entonces vos tenés que buscar un franquiciado que el tipo toda la plata que tenga la está poniendo ahí, sea un trabajo para él, y en general los franquiciados que buscábamos era el director del banco no sé cuánto, chapa, el tipo que compraba chapa, porque el tipo le encantaba el Barbistorm, y bueno, y nada, y eso nos equivocamos, muchos nos equivocamos, en tener mucha estructura, demasiada estructura, teníamos la estructura antes de tener las cosas, así que te diría que aprendí mucho del Barbistorm, miro para atrás y lo que tengo es mucho aprendizaje, y muy lindos momentos también. Vos sabés que, bueno, nos dejaste muchas lecciones de esta historia, súper inspiradora, una de ellas es concentrarse en no venderla al puesto, sino venderla a la persona, lo que te pasó con Matel al comienzo, que siempre primero te compran a vos, porque la idea puede ser muy importante, pero te compran a vos, y si vos no estás a la altura, y si no tenés el entusiasmo, y eso no arranca, y también saber no enamorarse 100% de la idea, y saber que tal vez puede fallar, totalmente, y poder virar a tiempo, porque no solo vender es firmar el contrato, sino ejecutarlo y que funcione. Y eso fue la gran travesía que vos viviste. Así que te quería agradecer por estas lecciones, estas enseñanzas, y bueno, te dejo para que cierres y nos cuentes si tenés otra lección más o algo más que nos quiera contar a todos. No, mirá, la verdad que no tengo ninguna lección más, probablemente tenga muchas lecciones, pero no se me viene ahora a la mente. Creo que, en definitiva, lo importante es lo que te dije hace un rato, yo siempre soy de las personas que diga que cuando vos te apasiona algo, y decís, esto me encanta, esto me gusta, que tengas el coraje de hacerlo. Y yo creo que eso, que es una frase trillada, que nunca sabe nadie quién la inventó, si fue Mark Twain, si fue, quién fue quien la dijo por primera vez, pero este tema de, si encontrás algo que te apasione, tener el coraje de vivir de eso, yo creo que es fundamental para cualquier vendedor, emprendedor, o lo que fuera. Y síganlo a Tito en Twitter, que siempre cuenta sus aventuras como empresario emprendedor, muchas de las cuales... Los que se emprenden en Argentina. Exacto, exacto. Y a ustedes, queridos amigos y amigas de Latinoamérica, los invito a seguirnos y a seguir escuchando y aprendiendo de estas ventas imposibles. Muchas gracias.